Bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos del envío de dinero en Revolute Cómo transferir dinero a una cuenta de Revolute, a otro cliente que también tenga una cuenta de Revolute Veremos tres pasos y unas formas específicas para hacer este proceso Tendremos entonces, cómo puedo hacer transferencias mediante un enlace de pago Cómo transferir dinero con un enlace de pago Y hay algún límite en todo esto, así que vamos a ver cómo iría Vamos a la página oficial de Revolute, como pueden ver tenemos en el personal y transferencias A transferencias entre clientes de Revolute y cómo puedo enviar dinero a otros clientes de Revolute Podemos utilizar la parte de transferir en la barra del menú de la parte inferior de la aplicación Únicamente tenemos que ir a la aplicación y ir a transferir Vamos a la barra de búsqueda y seleccionamos el contacto del amigo Puede ser por código QR o por un correo electrónico o otra opción llamada RepTag Pulsamos enviar, introducimos el importe y volvemos a pulsar enviar Recuerden que el límite está siempre referido a el plan que tengas y la moladea de pago que utilices en ese momento Si no tienes los datos de un amigo y no es cliente de Revolute Pues puedes enviar entonces utilizando un enlace de pago Clicamos por acá y nos llevará entonces a toda la información de cómo podemos hacer transferencias mediante un enlace de pago Estos son enlaces que son para el destinatario que no tiene una cuenta de Revolute Y puedes hacerlo sin introducir los datos de una cuenta Una vez creado solo tienes que compartir el enlace con el emisor o el destinatario Lo recibes claramente con una tarjeta bancaria o a través de Apple Play con dispositivos compatibles en ese caso Pero, ¿hay algún límite? Y bueno, el límite son los enlaces de pago y estos son los siguientes límites Cuando pides dinero puedes recibir hasta un máximo de 250 euros O en este caso tendríamos libras por semana o su equivalente en otras divisas Y al enviar dinero claramente es sin límites Podemos crear un enlace de pago y continuar con este proceso claramente muy fluido y muy fácil Espero que te haya gustado la información del video y nos veremos en el siguiente Hasta pronto